¡Presentamos miércoles de Mariela TV! Y vestida de blanco, me encantó esa foto, pero tan maternal. Sí, ¿te parece? Pero es porque voy de lactar, entonces tengo unas chichotas así que ni yo me aguanto. Le digo, por fin, usted que me duele el peso, me siento súper sexy. ¿Y cómo te la sientes, Alan? Muy bien, todo muy bien. Casi le pregunte. Se puede morir. ¿Le estás dando de lactar? No, ya le he dicho, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? Me va a matar. ¿Y por qué no quieres? Estamos en la cuarentena. Todavía. No te puedo. Tengo tres semanas nada más. Ya, pero hay otro método. No sé, enséñame, tú eres experta. Me extraña, me extraña. Tú eres el ser experta. Entre bomberos. Pero enséñame yo. Por favor, no, yo no te enseño, yo te enseño. Bueno, 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 chicos. Siempre es lo mismo. Ay, no, Dios mío. Siempre es lo mismo. Esta cara es terrible. Bueno, a ver, Caro, cuéntame cómo fue el momento en que todo el mundo se enteró que el bebé había nacido con problemas, entre comillas, y todo el mundo estaba muy preocupado por ti. Es que claro, de hecho, nosotros habíamos preparado el típico cuando nace el bebé, habíamos invitado a todos nuestros amigos, habíamos mandado a hacer sándwiches dulces, había... Champán. Sí, 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 todo. Los popes, típicos, típicos. Champán, había champán, whisky, habías comprado de 25 años, o sea, todo fue una maravilla. Y habíamos citado a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿En la clínica? En la clínica. El primer día queríamos estar solamente con nuestra familia y mis compadres, con Mabel y Francisco, ¿no? Entonces, él nació a la una y una de la tarde, el 16 de marzo. Entonces, cuando ya me bajan de la cesárea, yo estuve muy bien, todo, y yo dije, bueno, tráenme el bebé. Y el pediatra nos dijo, mira, él tiene una condición transitoria que se llama transquinea. Transitoria, recién nacido. Transquinea. Ya, que es este, que ingiere líquido amniótico, ese es por lo general los niños de 38 semanas a menos que nacen por cesárea. Entonces, estuvo en el cúnero, pero nos dice, hoy día en la noche les doy al bebé, no hay ningún problema porque es transitorio. Es transitorio y dura entre 6 horas y 48 horas, pero eso no va a pasar, no es su caso. Y en la noche estábamos esperando y no llegó. Al día siguiente no llegaba. ¿Y los amigos estaban ahí? Tuvimos que decir a la gente que no vaya a conocer al bebé porque no sabíamos que estaba pasando. Entonces, al día siguiente tampoco nos dieron. ¿Este cesárea o pastor? Cesárea, cesárea. ¿Tu segunda cesárea? Sí, sí. Yo me paré el primer día a conocer a mi bebé en el cúnero, ¿no? O sea, me paré el primer día y tú me dices, pero ¿cómo te vas a parar con la cesárea? Le dije, voy a conocer a mi bebé, o sea, quiero ver. Y lo vimos ahí en la termocunda con su oxígeno. Uy, no, fue horrible. Entonces dije, bueno, estábamos súper optimistas y me dijeron, al día siguiente lo vas a ver, te lo van a dar. Y no llegó. Pasó todo ese día y no llegaba. Y ya tú ya empiezas a angustiar, te quieres volver loca. Dices, ¿qué está pasando? Te metes a internet, llamas a todo el mundo, ¿qué sucede? La gente también no sabe, tus amigos que iban a ir, tuvimos que decirles, no vengan, por favor, porque estamos en un momento que... Complicado. Complicado. Pasaron las 72 horas y no mejoraba. El niño retrocedía, no salía de esta situación. Y nuestro pediatra nos dijo, en este momento hay que trasladar al niño de emergencia a una mejor casa hospitalaria. ¿Cómo? ¿Y tú, Alan? El problema es que cuando este síndrome pasa las 48 horas, la tapinea es que uno, el bebé ingirió líquido amniótico y se le dejó en el pulmón. Entonces, esto le produce una aceleración, unas pulsaciones. Las pulsaciones normales de un bebé son de 40 por minuto y él las tenía en 110. Dios mío. Entonces, el problema cuando ya pasa las 48 horas, en el caso de Alonso ya pasó los 3 días, es que el corazón de un recién nacido está trabajando 3 veces más de lo que debería trabajar. Entonces, el problema es cuando pasa las 48 horas, ya hay un riesgo de que el bebé sufra un paro cardiorrespiratorio. El corazón está trabajando 3 veces más de lo que debería trabajar. Bueno, imagínate, como que te hubieses tomado una bebida energizante, unas 30 bebidas. Y lo veíamos respirar angustiado, o sea, era desesperante. Entonces, pero te cuento que verlo cuando te dicen que tienes que trasladarlo en ambulancia a un bebé recién nacido, tú no entiendes esa situación. Y lo sacaron lleno de cosas en la ambulancia y nosotros atrás en la ambulancia, yo recién operada. Fue terrible, o sea, fue algo traumante. La verdad es que fue terrible. ¿Y cómo fue saliendo, Alan, el bebé? Bueno, lo trasladamos a un... ¿A otra casa hospitalaria? O sea, uno piensa que este hospital donde originalmente, donde nació Alonso, pues es el mejor, el mejor efector, el más pelucón. Pero al final, uno se da cuenta que no tenía los equipos necesarios para... ¿Para afrontar una emergencia de este estilo? Para afrontar una emergencia, sí. Entonces, el doctor nos recomendó trasladarlo a otro hospital donde tenía mejores equipos, donde había mejores especialistas. Y él tenía ya un equipo de médicos, pues, que lo iba a atender mejor. Entonces, tomamos la decisión dura de trasladarlo, que fue para mí lo más duro que me ha tocado vivir, pues, ver a mi hijo salir del hospital en una termocuna con oxígeno, cargado por dos enfermeros, metílo en una ambulancia, seguirlo atrás en la ambulancia con la sirena por la ciudad, o sea... Horrible. Fue horrible. Espantoso. Fue una experiencia horrible. Llegamos y habían seis doctores esperándolo, el que el cardiólogo, el que le hace la tomografía, que el... o sea, el neonatólogo, eran varios doctores. Yo no entendía nada. Yo no... Yo creo que ese día tengo un trance. Hicimos exámenes de todo lo que te puedes imaginar, de corazón, cerebro, de tórax, para ver si estas aceleraciones no le había causado otro. ¿Algún otro claro inconveniente? Y todo bien. Felizmente todo bien. Entonces, bueno, pero igual estuvimos diez días en la terapia intensiva. Él le tuvieron que hacer transfusiones de sangre porque no podía comer, porque no podía respirar. Entonces, después, como el quinto o sexto día lo alimentaron por sonda. O sea, yo podía irlo a ver tres veces al día. ¿Me pasaste por todo eso? Por todo eso. Yo no sé cómo no me quedé infartada. Yo iba... Y yo me armaba de valor porque tenía que... Me armaba de valor porque si yo lloraba o algo, tú no le haces bien, porque nos recomendaban, háblele a su hijo, toque, lo cójale a la manito, porque él está acostado, lo tiene lleno de cablecitos y tú tienes que hablarlo, tocarlo, acariciarlo. Y él reaccionaba. Y así fue poco a poco. Y yo tenía miedo que me quede sin leche, porque lo mejor que tú puedes hacer para los niños que pasan por este tipo de situaciones es darle tu leche. Claro, obviamente. Entonces, obviamente que no podía lactar, pero le pasaban por sonda mi leche materna. Hasta que ya pudo aprender a... Y tú sí tienes bastante leche materna. Sí, feliz... Pero te cuento que con él más que con Rafael, o sea, fue más bien todo lo contrario, porque yo no tuve estimulación, por así decirlo. ¿Cuándo lo conquistó Carolina? Toda la vida. A mí siempre me gustó. ¿Cuándo la viste por primera vez? Yo la veo, la vi a ella desde el... desde esta novela... Amores que maten. Amores que maten. Ni yo me acuerdo de esa novela. El año de la andaveta, ni yo. Ese se grababa en VHS y ya no tenemos ni cómo verla. En Betamax, hermano. Sí, oye. No, pues era en VHS. Sí, VHS. Tú no eres de Betamax, eso soy yo, 80. No, cállate, Mariela. Yo sí, por ejemplo, mi mamá tenía Betamax. Que las dientes, las dientes, sí, claro. Que Llangón. No, ya no tienes nada. Ya, ya. A mí avísame también. Cuando Mariela te preguntaba si eras virgen o no, de esa época. Claro, de esa época. No, no, no. 2001. Esa fue época de VHS. Sí, por eso. Eres virgen, sí. Sí, ya, porque gracias a Dios eso no existe en el YouTube. No suban estos videos de YouTube. La primera vez que me entrevistó Mariela. Bueno, es que si hay enamores que matan y me lo digas. No, mentira, ya. No, sí. No, sí te dije que sí. Después mi mamá me dio una paliza. ¿Por qué? No, te dije, te dije, no me preguntes esas cosas. Mi mamá después, muchacha, Televisión Nacional, te pregunta Mariela si eres virgen. No le dices que sí. Tenía 20 años, 21 años. ¿Y eras o no eras? No era. Bueno, ¿y ahí la viste? Desde ahí la veía. Pues ahí la vi en varias novelas, la vi en Toño Palomino, la vi en varias... Pero tú estabas casado en esa época. Yo estaba casado en esa época. ¿Ya? Entonces tú veías a esta niña, bella. Sí. Qué guapa. Es que era mi tipo, o sea, a mí me gustaban altas, rubias. Fornidas. Claro. Era mi tipo, o sea, yo me gustaba bastante. De ahí incluso, este, para su programa Las Tardes Son de Carolina, yo, mi abuelito era fanático de Carolina, le encantaba. Él no se perdía. Él no se perdía. Viejo morboso. No, viejo morboso es lo que yo he dicho. Él no se perdía un programa. No, mentira, Karen. Es en serio. Perdón. No, ¿y dónde está ese señor? Por favor, perdón. Uy, no. No. Tenemos una memoria. Qué maldad. Es que tú me pones terrible. Es que sí, yo soy bien mala. Yo me he dejado hacer horrores en la universidad. Sí, sí, terrible. No, pero te cuento que el señor era admirador mío y paraba todo, y decía, no, quiero ver a Carolina. Pues todas las tías de Alan me cuentan esta experiencia de que él se moría por mí todas las tardes, religiosamente, a las 5 de la tarde me ponía y veía a las 3 de Carolina y quería conocerme. Que eran las mejores piernas de la corda, señora. Ahorita no, pues ahorita no, pues ahorita parezco a mi espigui. No, está el divino. Dame un mes. Y sobre todo, que necesito un poquito rush. Es como arena, arena de mar. Oiga, pero después tú veías que se casaba, que tenía un amor, que tenía el otro. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué cuentas que decías, que cantaba con un feo? ¿Qué, qué, qué andaba aquí? ¿Qué, qué, a ver? Dile la verdad. Bueno, yo no entendía como una mujer tan guapa, tan bonita, pues tenía un novio un poco agraciado. Era algo que yo no comprendía. Es malo. Es malo como yo. Pero él estaba analizando todo lo que tú hacías. Claro. Pero sí nos conocimos, por amigos en común, pero nada, cada quien, por su mundo. Él tenía sus novias. No eran tan guapas tampoco. O sea, ubiquémonos. Ubiquémonos. Ustedes son los más guapos que han tenido. Sí, yo sí, en tu vida sí, tú también. Sí, la verdad es que sí. Lindo, ¿no? Sí, somos el lego ambulante. Pero no, pero sí, después nos veíamos en reuniones de un amigo que teníamos en común, pero super, nada que ver. Pero él era medio joven, medio gordito. Entonces pasaron los años, todo esto, y yo había terminado mi relación amorosa, hay muchos años, y yo estaba con Jean Paul Prelowitz, que es uno de mis mejores amigos, y íbamos a tomar un coctel o algo, era un viernes en la tarde. Cuando entro a este restaurante, lo veo a este hombre tan guapo sentado, con alguien que se me hacía conocido, pero los dos estaban flacos, pero antes los dos eran más gordos. Dice, ¿será que los conozco? Digo, no, 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 no es, no los saludo. Me voy, y en el restaurante tenemos los únicos dos sentados, yo con Jean Paul y él con su amigo. Y nos miramos, nos coqueteamos, pero nadie dijo nada. Y yo le digo a Jean Paul, mira, yo solo con un hombre así me casaría. ¿Así dijiste? Tal cual. Solo con un hombre así de esos me casaría. Mira, qué guapo, qué hombre para más bello. Mira, Jean Paul me decía, dale, mándale un coctel o algo. Le digo, ¿estás loco? ¿Qué hacía? Tampoco. Tampoco así me regalo. Claro, claro. Y no, finalmente, y el amigo le decía lo mismo a él, mándale un trago. Ah, estaban que no podían más con su vida. Y entonces... No pasó nada. No, pues qué aburrido. Sí, y después, de esos unos nueve meses de eso, ya nos encontramos y ya salimos. Y ahí me dijo un día, tú estabas en el restaurante tal y tal día. ¿Y gente se acordaba? Ah, no, yo sí me acordaba, pero no sé qué querías tú. Ah, claro, había cambiado. ¿Cuántos libros bajaste, Alan? 65. ¿Y cómo bajaste tanto de peso? ¿Podrías escribir un libro? Así, un ejercicio. Claro, por supuesto. ¿Y cómo así? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es el tip? ¿Qué es lo que tú le recomiendas a la gente para bajar tanto de peso? Uy, es traumado. Alan Fitness en vez de Sasha Fee. O sea, es fácil, comer sano y hacer deporte, pero hay que ser súper disciplinado. Claro, y sobre todo, pues ser perseverante. Sí, pues yo las bajé en más o menos siete meses, pero yo, si no entrené tres días, en siete meses te exagero. No te creas, o sea, te dedicaste a eso. Sí, yo nadaba y corría de lunes a domingo. Bueno, pero tengo una relación súper bonita, chicos. Es una relación que yo realmente lo felicito. No hay celos, no hay peleas. No, 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 no. ¿Saben qué? Son como dos amigos que se casaron. Es verdad. Es que somos amigos. Es lo que percibo, es lo que percibo, ¿no? Sí, de hecho somos amigos. O sea, nosotros nos amamos, nos queremos muchísimo, pero a la hora de la hora nos sentamos a ver televisión con el mejor amigo. Nos molestamos todo el día, nos hacemos bromas. Si él está en la piscina, yo lo voto. O sea, él se mueve la risa. Nosotros somos así, pero yo creo que... ¿Y son apasionados en la cama? Yo sí. Ya, pues amor. Claro, porque la amistad que llega a un punto, ¿no? ¡Claro! Obvio. Es que si no, no nos hubiéramos casado. Después de los 30 años, uno si uno no, esa parte no es. Claro, no funciona, pero está mal. No funciona. Es que, ¿para qué te vas a casar con alguien? Si no funcionó de primera, no va a funcionar después. Ni con libros, ni camasutras, nada. 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 Chicos, pero ustedes ya han unido su vida, que es algo maravilloso. Y es una responsabilidad, es en serio. Lo que ustedes han realmente formado es una familia. Tú tienes un hijo, tú tienes una hijita, tienes un hijo juntos. Realmente son la familia corazón de verdad. Somos los bravies. Sí, sí, exacto. Ahora, ¿qué le piden a Dios para mantener este matrimonio forever and ever? Cara, ¿tú qué le pides a Dios? Yo, bueno, lo primero que a Dios, yo más que pedirle, le tengo que agradecer tantas cosas buenas que nos han pasado, sobre todo. Por eso también se lo dimos a Dios, a mi Alonso, por eso se llama Alonso de Jesús. Como mis hijos. Sí, tú sí, es Mariela de Jesús y Ricardo de Jesús. Bueno, yo se los di a Dios y yo también tengo que agradecerle que al fin encontré un compañero. Yo creo que más allá del amor, yo le pido a Dios que sigamos siendo compañeros. Porque somos compañeros, somos amigos, como tú lo dices. A colitadores, es un hombre que no me molesta para trabajar, yo puedo trabajar y ser feliz. Me acolita, se lleva bien con mis amigos. Yo nunca he escuchado, ay, tu amiga me cae mal, ay, no quiero que vayas a la universidad. Por el contrario, siempre me facilita las cosas. Y yo también quiero hacer eso para él. Y siento que lo soy. Pero también nos conocimos en edades maduras y ya vividos, por así decirlo. Por algo que esta segunda opción de matrimonio siempre fue favorable para ambos. Qué lindo. ¿Y qué le pido a Dios? Seguir siempre así y que sigan siendo amigos. Estamos siendo amigos. Uy, se les sale el pie igualito al teal. Me mentira, huele delicioso. Huele delicioso. Uy, qué rico. Yo ya quiero nietos, la verdad. Ay, no. Vanillita, no, no te cases. No, 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 no dije eso. Borren, por supuesto. No, no, no. ¿Y tú qué le pides a Dios, amor? Por verdad. La linda la dijo todo. No, porque a la linda no le puede decirlo todo, hermano. No. Se nota que manda, ña, ña. Te cuento que no crees, es la primera vez que me tienen así. La primera vez que la tienen en orden. Sí. Sabiduría, templanza, perseverancia, paciencia. Si tú hubieras que pedirle a Dios algo para que tu matrimonio, pues obviamente dure toda la vida. ¿Qué sería? Sería sabiduría para mantenernos así, para que siga existiendo tanta confianza, tanto amor. Porque la etapa del enamoramiento no es por desconsolarla, pero se va, ¿no? Claro, claro. Se va, eso es, se va porque se va. Tiene sus etapas y es bien bonita, ¿no? Pero yo creo que, yo con Carolina, la verdad es que cada vez que avanzamos, damos un pasito más, siento que estamos en la mejor etapa de la relación. Qué lindo. Y esto aquí nos ha unido de otra manera impresionante. Me imagino, porque es una lucha que tienen juntos. Claro, o sea. Es un mismo objetivo. Yo nunca pensé encontrar tanta, tanta, tanta fortaleza en él, tanto amor, tanta comprensión. Yo creo que a las mamás nos va peor en este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Y él siempre estuvo para mí. Igual en momentos que él también se quebró. Y yo no sé de dónde yo tenía fuerzas para consolarlo a él. Y así fue, o sea, éramos, fue impresionante cómo nos unimos. Cuéntame, 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 este es el canal. Y José María, ¿qué va a decir? Uy, ¿está resentido? José María Rivas, te queremos José María, nuestro compañero de nada. Yo lo adoro. No, pero ¿sabes qué? Hablamos y fuimos muy justos. Yo creo que hay ciertas etapas que tenía que cumplir. Quiero también dedicarme más. Mi casa, este nuevo trabajo me permite. Son tres días que te sacas la M. ¿Ya? Y tienes tres meses que no haces nada. Vas a estar en Ecuador, tiene talento. Sí, en Ecuador, tiene talento por ahora. ¿Y de repente una novela? Hay muchos planes. Hay muchos planes. Pero por ahora, Ecuador tiene talento. Por ahora, enfocarnos en Ecuador tiene talento que, pues, me permite estar mucho tiempo en casa. Ya está, ya me olió. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta de regresar. ¿Ya firmaste? Sí, ya firmé. ¿Ya estás en Ecuavisa? ¿Ya? ¿Y después de cuántos años? ¿Ocho años? Claro. Bueno, Paco Cuesta te ama. Claro, justamente fue con Paco la idea de Paco. Claro, y él confía mucho en ti y en tu talento. Él me puso en televisión, en realidad. Es la primera vez, ¿no? La primera vez. A mí también. A mí también. A Paco, Gastón. A eso que te hizo preguntarle a la Ulfio Vargas. Yo te cuento contar. A mí me hizo cosas peores. A mí me pinto el pelo rubio. No, pues, Paco es lo máximo. Es lo máximo. Pero yo lo adoro y ahorita en otra etapa también ya lo encuentro más viejo. Me encuentro más sabia. Y le digo, bueno, ahorita. Él más viejo, yo más sabia. Mira, qué mala. No, pero, ¿sabes qué? Ha sido maravilloso porque no solamente Paco, reencontrarme con muchos compañeros. Y hay mucha gente que yo estimaba. Y regresar de todos modos al lugar donde empezaste. Es como. Es surreal. Es surreal, ¿eh? Es como si tú, no sé, regresaras a tu antiguo casa. Es surreal. Sí, sí, sí. Tú dices, Dios mío, te topas en estas circunstancias, me dolió muchísimo. Es como un déjà vu. Sí, y me dolió muchísimo dejar canal uno. ¿Te ayudó también, Alan, en eso? Él no se mete en esas cosas. Es mejor, es mejor. Ni siquiera me acompaña al canal ni nada. No, mejor. Prefiero porque también decir, uy, al marido. Primero que te preguntan ahorita cuando tú ya negocias algo nuevo es, ¿y tu marido es celoso? Yo, ¿por qué tienen que saber si mi marido es celoso? No, no, no entiendo. Ese tipo de cosas te preguntan, pero a él no le gusta ni meterse. Pero en tal caso me dolió dejarlos, pero siento que también era como que una oferta que yo no podía rechazar. Que yo necesitaba hacerlo. Y a mí, primero que a mí me encanta el programa. Claro, claro. Y siento que de una u otra manera, cuando tú has estudiado, en mi caso que estudié, yo soy bailarina profesional de jazz y de ballet, graduada, estudié 15 años, estudié actuación, sigo estudiando actuación, he presentado muchos programas. Entonces, tener la oportunidad de calificarle los sueños a alguien y quizás es algo que para mí como profesional me enriquece muchísimo. Bueno, yo para finalizar, te juro que es la última pregunta. Ahora que estaba con Doménica y la mamá, Doménica Zaporiti, ¿cómo les va a ustedes con el tema de ser primas y tener los mismos espacios y ser animadoras y ser guapas? ¿Las dos? O sea, ¿cómo lo manejan realmente? Yo la admiro mucho. A mí ella me gusta más como animadora que yo. ¿En serio? No, y ella tiene un espacio súper bien ganado, es una chica maravillosa. Es que tú amas la actuación, ¿no? Sí, yo amo la actuación. Si actuara, te caería mal. Sí, ¿sabes qué? Claro. Presentar o animar, siento que lo he hecho bien y yo creo que es algo por el carisma que uno puede tener. Pero no es lo tuyo. No es lo mío. No, es como para mí entrevistar, que yo para mí entrevistar es lo máximo. Pero no te animar el programa de concurso, si no te hayas. No me hallo. Yo no me hallo igual. O sea, igual lo hago porque necesito trabajar y hoy me encanta trabajar y si hay eso es lo que lo agarro y bienvenido. Claro, claro. Pero yo, como tú dices, yo estudié actuación, soy actriz, yo me imagino que soy un personaje animando. Claro. O sea, yo como que me desdoblo, digo, ahorita voy a ser de Mariela. Cosas así, te juro, eso es lo que me sucede. Pero yo en ella, por ejemplo, en el caso de ella. De Doménica. De Doménica es fantástica. Ella es fantástica. A ella le encanta. Somos, te cuento que somos muy unidas. De hecho, estuvo la semana pasada aquí en la casa. Somos muy, muy unidas. Somos una familia muy unida que estamos en constante contacto. Pasamos navidades juntos. Todos nos vemos una vez al mes, como mínimo. Y a la hora de la hora, ningún habla de televisión, ni de trabajo, ni de nada. Es como, eres mi prima, ah, es tu trabajo, ah, el mío también. Y ya. Nos reímos en las redes sociales porque hay mucha gente que te dice, sí, Doménica anima mejor que Carolina. O Carolina tiene mejores piernas. O sea, a nosotros no nos interesan esas cosas. Somos bien y nos reímos bastante. Qué lindo. Me parece maravilloso porque también ustedes. Y siempre nos vamos a apoyar. Son chicas divinas. Oye, porque me encanta el cuento de ustedes. Ay, sí, es maravilloso. No es cuento, de verdad. Es una cosa linda. No, esto sí es verdad. No es como esas que, ay, estamos bonitos. No. No, no, pero sabes que, lo que yo creo que ha afianzado esta relación es el bebé y todo lo que le pasó. Me encanta, chicos, gracias por haber estado aquí. Ay, Chicha, se veía hasta allá. Por favor, agárrenlo, me estoy desesperando. Agárralo al bebé. Que me hambre. Es que yo no era Chicha. Eso, mi caro, me encanta verte. Te quiero mucho. Momma, por favor, afínenme, que recién tengo tres semanas. No, la verdad, bueno. No, 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 en la foto se puede, pero en el video, imposible. No, en el video no sale regia. No, no, en la foto va a salir, pero mira. Mira, bueno, ella no es una chica almohadora, pero es una chica de cuesta. Por Paco. Es lo más equivalente a almohadora. Bye, chicos, bye. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV.